algunos de ustedes me han dicho que el line 6 no no está metiendo el nuevo preset de omega entonces lo que pasa es que tienes que update tienes que hacer un update con tu helix y también con tu software del line set del hx edit entonces lo que vamos a hacer aquí vamos para line 6.com y en downloads vas a notar aquí vas a ir para el helix y hx effects y luego vas a ir a disculpa aquí tienes que hacer helix helix hx edit y luego go cuando estás aquí vas a notar porque la cosa es que el omega tiene el ampli del us princess ese es el nuevo ampli defender entonces tienes que ir aquí y tienes que hacer el upgrade con el hx edit entonces tienes que hacer un upgrade con el helix y también con el hx edit ok boom get download aquí tienes que poner tu información y aquí except download boom yo ya lo tengo en mi compu pero aquí tienes que seguir los pasos y para upgrade el nuevo hx edit software también porque los dos tienen que ser upgrade saludos a todos mis compas a este vídeo es para ustedes que compraron el line 6 helix omega presets y también puede trabajar para ustedes que van a si compraron los aurora snapshots y los luna presets ok vamos a meterle el software al line 6 helix tienes que conectar tu line 6 helix o un usb a tu compu y lo que vas a hacer para ustedes que tienen que actualizar tu software hay un nuevo software es el 3.0 para el helix tienes que hacer un login yo ya tengo mi información aquí ya estoy ya estoy en mi cuenta pero si no tienes uno hay que hacer una cuenta hacer un login y luego vas para downloads y lo que yo hice es que yo tenía problema aquí está el firmware no el update pero lo que si también la otra cosa que puedes hacer que yo yo hice esto yo fui aquí tienes que ponerle helix porque estás usando un helix y si tienes que ponerle helix y si tienes que ponerle helix y si tienes y vas a ir al line 6 updater ok yo tengo una mac entonces ahí pongo mac go voy a bajar el software del line 6 updater para actualizar tu software yo tuve que hacer esto porque yo todavía tenía el software viejo del helix pero con el 3.0 ya tienes nuevos amplis tienes nuevos efectos entonces los omega presets ya son con los nuevos tipos de efectos entonces si tu compraste los omega presets y no tienes el 3.0 no se van a sincronizar bien tienes que hacer un update aquí está aquí está el update yo ya hice un download aquí está el update que ya hice pero vamos a esperar que termine este a download entonces sincronizas tu helix con un usb a tu compu bajas este software vamos a abrir el software update 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 la cosa es que yo ya hice esto pero vamos a hacer el proceso de nuevo a ver como va a ver que onda a ver que pasa voy a poner mi password ahí y 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 que está username aquí, vamos a usar username, sorry vamos a ver vamos a ver ok, aquí estoy select device to upgrade, aquí está el helix 3.0 vas a hacer lo que yo quiero poner ahí, continue lo que vas a hacer, vas a seguir los pasos yo no lo voy a hacer porque ya hice el update pero ya después lo que hace es eso vas con vas a regresar aquí a downloads, ya cuando estás updated vas a los downloads y vas a poner helix, yo lo controlo con el hx se llama hx edit ok, aquí vas a poner hx edit y vas a download el software del hx edit eso lo tienen los nuevos apps, tienen muchas nuevas cosas con el nuevo el nuevo software vas a ir aquí abajo y el download boom y aquí dice compatible con los el software que tienes yo tengo mojavi en el mío pero hay carolina hay muchos nuevos ahí bueno boom, ahí está ahí está el hx edit entonces vas a usar el el updater para poner el nuevo software en tu helix el firmware y luego el hx edit es el software que vas a usar bueno pues ahí ahí instalo yo ya lo tengo instalado pero ahí lo tienes que instalar hx edit ese es el software que vas a usar para editar tu helix aquí está hx edit está conectando a mi helix boom ahí está mis omega snapshots yo tengo opción tienes opción de tener omega snapshots o tener los presets apartes como si separados ok apartes ahora lo que vas a hacer cuando compras los los omega presets aquí los tengo omega presets aquí están vas a poner aquí y vas a mirar que vas a tener un snapshot y vas a tener otra carpeta que se dice presets es la misma cosa pero el snapshot es solo un preset con todos los snapshots yo prefiero eso a tener todo en un solo preset para no tener el DSP silence ahora es super super fácil eso ya tiene mis IRs pienso que voy a poner otra carpeta con solo IRs para que tengas mis IRs aparte pero ahí están mis IRs ya en este preset ahora lo que vas a hacer vas a poner esto boom acá y si como aquí el 12c no lo estoy usando lo voy a poner quiero que ese vaya ahí boom important preset ya nítido ahí está ok pero yo quiero poner ahí está el snapshot ¿no? el snapshot 12c ahí está ok ahora vas a hacer aquí vas a hacer doble click y ya estás aquí con todo el preset ya nítido con mis IRs metidos los IRs que yo uso y ya vas a estar listo para darle full si quieres si quieres meterle los presets solo tienes que hacer aquí presets y meter todos los presets aquí mira es super super fácil ya cuando haces eso yes ahora te va a meter todos los presets aparte ahí vas a tener uno yo tengo con mis snapshots y presets aparte para ustedes que compraron los Omega presets y me están preguntando de qué van a hacer con cómo instalar los IRs algunos me dicen que ya están en el preset algunos me dicen que no entonces lo que vas a hacer yo te voy a mandar esta carpeta y ya cuando haces download ya cambié la carpeta tienes Omega snapshots los presets y tienes IRs aquí aparte ok entonces lo que vas a hacer vas a abrir LHX Edit y aquí cuando haces el update el update y todo eso que es el video de instalación que les mandé haces eso y luego después solo si aquí no aparecen los IRs aquí en estos dos vas a ir aquí donde dice IRs mira aquí tenemos IRs acá arriba ok presets IRs favoritos yo puse yo puse estos dos yo los puse aquí y los vas a mover lo que tú quieres pero aquí los puse a 16 y 17 ok y luego lo que haces acá arriba si no te sale nada solo haces double click a ti aquí y boom ya lo va a instalar pues si quieres ponerse ahí en ese espacio vas a mirar que dice va a cambiar el nombre y luego acá en el otro IR vas a hacer lo mismo double click y ya boom ahí está y con eso ya estás nítido ya debes estar bien con los IRs saludos a todos